En el parque del municipio de Polorós del Departamento de la Unión, ya se encuentran instalados los juegos inflables para los reyes del hogar. Bueno, hemos visitado lo que es el lugar del Polorós en marco de las fiestas patronales, hemos hecho la invitación a lo que es el señor alcalde y él nos ha aceptado. Y hemos venido lo que es con toda la diversión de nuestros castillos inflables y también lo que es nuestra estación de palomitas de maíz. Nelson Lemus, dueño de los castillos inflables, comenta que cuenta con una diversión para todos los menores, por lo que hace la invitación a todos los niños para que lleguen a disfrutar. La invitación es para todos los amigos que vayan a ver este video, para que vengan y nos acompañen, para que celebremos juntos lo que es las fiestas de Polorós que son súper bonitas, gente muy amable y pues aquí los estaremos esperando. Hemos tenido bastante aceptación porque la verdad por ser un lugar bastante distante de la ciudad, regularmente este tipo de juegos inflables no se miran y hemos tenido una aceptación bastante buena por todo lo que son el pueblo de Polorós y sus alrededores. El objetivo es de dar lo que es un esparcimiento para todos los niños y prácticamente pues de ofrecerle prácticamente algo diferente a los niños. En realidad donde los chicos pues ellos pueden ejercitarse y de manera jugar con todos ellos. ¿Niños de qué edades son los que se suben? Nuestros castillos inflables son 100% seguros, son lonas PVC y la verdad es que pueden jugar desde los dos años hasta los nueve. Tenemos dos para ponerlos de diferentes edades. ¿El precio cómo está? Un dólar 50 centavos por 10 minutos. ¿Las personas lo han aceptado? Me han dicho, ¿ha aumentado? La verdad es que son precios competitivos en comparación de los juegos mecánicos de la feria y la verdad pues de que los niños se divierten. Lemus dice que los juegos estarán instalados hasta el 4 de marzo como objetivo brindar un sano esparcimiento para todos los chiquitines. El día de ayer pues tuvimos que venirnos porque estuvimos en otros lugares y hemos tenido otras actividades pero vamos a estar únicamente hasta mañana a eso de las 4 de la tarde porque tenemos que cubrir dos eventos más particulares. Con imágenes de América Bonilla y edición de Héctor Guevara informó para Noticiero El Zamorano, Olimpia Celaya.